Ah, ese tipo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yoko? ¿Han venido a Yoko? No ganó fácil. ¿Ah? No habían... ¿Cómo se llama esto? ¿Concorrer? Para perder los dejo. ¿No oye? No habían jugadores esos buenos. Habían como dos españoles, la cora final y la final. Él no jugó muy fuerte el torneo ese. El otro dos dejo. El otro dos. dejo bueno. El otro dos dejo del otro. No quiero mascher al Chau. Creo que el otro dos. ¿Hasta dejo en el door? El otro dos... Para el otro dos... No te puedo darme más. Ahí se pesaron. Pégate que hay buena. Juan, si te compraste los rackets, o te lo... No lo pegas. Eso lo que lo usa, si. Me la regaló. Es un trabajo, ¿sabes? ¡Para! ¿No te lo vas jugando? No hay mitad vaquita. Dale. ¡Vale! 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 Lo que creo con el placer. Que leaf. Es a cero un poquito Kevin. Eso quiere decir, ¿qué? ¡Oh, ahí hits! Agelinto. ¡Ah, eres lindo! Agelinto... son buena maquina. Me llanogo mucho. Punto de saque. one, dos, dos, dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a jugar con el... ¡Ahí es bueno! ¡Muy bien! 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 ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! 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 ¡La luz no pueden apagarla! ¡Por favor, les pillo! No apague más la luz, ¿eh? ¡Pues aquí somos hoy de 6 de aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí no te vayas, este es el tercero que te meto en la mañana! ¡Dos en la práctica y primero! ¡Dos en práctica y uno en... ¡Dos en práctica! ¡Hay menos power! ¡Bola! ¡Oye! ¡Sí! ¡Como venga con él! ¡Comb gå Dia оперando! ¡Coño Together! ¡Combare porque le doy un mal al derecho! ¡Se un mal al derecho al negro! ¡Ele es una vacela! ¡Ele es una vacena! ¡Combare! ¡Soy una cacería! ¡Combare suave! ¡Fateu! ¡M destruyame la misma comanda ¡Oye! ¡Oye! Que haga la misma jugada. Cualquiera de los dos que están aquí afuera te gana igual. No me tienes que decir algo que piñe vos. No regalen, no regalen, no regalen. No le das vuelta. No le das vuelta. No le das vuelta. Buenísima bola, tú. Una buena bola. ¿Eh? Una buena bola. No, no, no. Mira a todo el mundo viendo la buena. No, 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 no. No, no, no. No, no. Aquí él está discutiendo como el telpo. Ahora mismo que la con usted. Ahora sí lo puede revalor, ¿eh? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No importa. Cuidete lo que pasó. Cuidete. Cuidete. La primera mano tiene los huevos. Es bueno aquí. Cuidete. 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 Dale que vuelve. Va, que está fin, que vamos. Oto, no rompa pareja, que ya tengo a ese hombre. Vale. Vamos. Ahí. Vamos. Vamos. Quieres de ella lo que hay, quiere entrar con foto atrás. Bola. Esto va a entrar con foto atrás. Más ofrecen un hogar, vamos a entrar con foto atrás. Mola. Qué clase de los pares manzos han cogido, eh. Otro, si yo viento, ¿tú entras conmigo? Oye, estás más niñero... Más niñero de costumbre. Qué hijo de fin, ya. ¡No, no! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La tiro yo con la balbola. Con la balbola, la tiro. Y en el aire. La tiro yo en el aire y me va a volar. Para que me vea. Y cada uno de las más coelizas. Acaba de perder Ángel Calle con Ramón Fletcher. Yo no puedo creer que tú tenías la balbola. Bueno, mira, guitarra, vamos. Ponlo, ponlo, yo, tío. Le gané, le gané. Vamos a guitarra. A ver.